La cinta de dinosaurios Jurassic World, Fallen Kingdom, dominó la taquilla de Estados Unidos y Canadá por segundo fin de semana consecutivo, con lo que ha recaudado 932,4 millones de dólares a nivel internacional hasta la fecha, cada vez más cerca de llegar a la marca de los mil millones de dólares. La secuela recaudó 60 millones de dólares en su segundo fin de semana en las salas norteamericanas, aumentando su total nacional a 264,8 millones de dólares, según cálculos publicados por los estudios de cine. Sin embargo, dejó algo de espacio para estrenos como, Sicario, Day of the Soldado, y la comedia de básquetbol Uncle Drew, de acuerdo con cálculos publicados el domingo. La cinta animada, Incredibles 2, se colocó en segundo sitio con 45,5 millones, aumentando su total en Norteamérica a 439,7 millones de dólares. El público norteamericano acudió en más números de lo esperado a ver, Sicario, Day of the Soldado, y, Uncle Drew, la secuela de, Sicario, protagonizada por Josh Brolin y Benicio del Toro recaudó 19 millones de dólares. La cinta, distribuida por Sony Pictures, tuvo un costo de producción de entre 35 a 40 millones de dólares. En cuarta posición se colocó la comedia sobre básquetbol Uncle Drew, con la actuación de las estrellas de la NBA Kiri Irving y Saquil O'Neill, se llevó 15,5 millones. A continuación, las cifras de taquilla del viernes al domingo en Canadá y Estados Unidos, según la firma Comscore. En donde estuvieron disponibles, también se incluyen las últimas cifras internacionales de esos días. Las cantidades finales serán divulgadas el lunes. 1. Jurassic World, Fallen Kingdom, 60 millones de dólares, 56,1 millones a nivel internacional. 2. Incredibles 2, 45,5 millones, 44,3 millones, 3. Sicario, Day of the Soldado, 19 millones, 8,4 millones, 4. Uncle Drew, 15,5 millones, 5. Oceans 8, 8 millones, 13,8 millones, 6. TAC, 5,6 millones, 3,7 millones, 7. Deadpool 2, 3,5 millones, 2,8 millones, 8. Sanju, 2,6 millones, 22,2 millones, 9. Solo, A Star Wars Story, 2,3 millones, 6,1 millones, 10. Won't you be my neighbor, 2,3 millones.